Música Música Dicen que una bala siempre dice la verdad Y quien canta extraña nunca se puede confiar Pero los amigos en la buena solo están Te lo prometo no te vayas a brillar Quiero que vienen buscando Ya te van agarrando Y el que la hace la paga Y en la calle no se escapa Como dice Sergio Peque Ay, que tú estás envenenado Perro que me perro y no le muestres en la Ay, que me tienen envenenado Mira tú que tienes la parra muy rosa Ay, que tú estás envenenado Perro que me perro y no le muestres en la Ay, que me tienen envenenado Mira tú que tienes la parra muy rosa Perro, tome el perro Perro, tome el perro Yo te amo buscando Perro, tome el perro ¡No! 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 ¡No!